Hola, ¿cómo están? Espero que anden todos muy bien, encerrados supongo, con la familia y cumpliendo la cuarentena como tiene que ser, y cuidándonos entre todos. Antes que nada quiero agradecerle a Hernán también por el espacio, por permitirme contar un poco más de lo que saben de Buenos Aires, de Boca, y de cómo está toda la situación hoy. El paso por Boca, ahora este torneo se terminó, porque, bueno, por la cuestión que todos sabemos, quedó un partido por jugarse contra Racing, no lo pudimos jugar por el tema del coronavirus, así que, nada, este torneo prácticamente es una primer fase que la ganó Boca, la ganamos, entonces, nada, ahora se va a jugar el torneo de entre los ocho mejores, que ese es el torneo más importante. Antes de esto, bueno, el año pasado sabían que desde junio a julio hasta diciembre tuvimos la etapa más importante, que fue la que perdimos la final contra el Hawaii, entonces, nada, retomamos la pretemporada en enero y febrero, entonces hicimos un par de amistosos, ahí pudimos ir a San Luis a jugar, nos consagramos campeonas también de esa copa de verano, después que iba a viajar, que iba a estar entre las convocadas, porque, bueno, la verdad que es un plantel muy bueno el que tenemos, y, bueno, nada, disfruté de eso también. Ganamos, obviamente, contra las chicas de Chile, de Universidad de Chile, y, bueno, nos volvimos también con la copa de verano. Y ahora se está terminando esta fase, esta primera fase, que ya salimos campeonas, como antes les dije, y vamos a jugar entre los ocho mejores, así que, nada, espero que salga todo bien, que sigamos jugando como lo estamos haciendo, y, bueno, también en el medio de todo esto pudimos vivir el campeonato de Boca de hombres, que estuvo muy bueno también. Queríamos ahí ir al obelisco a festejar, pero, bueno, nos quedamos un poco adentro porque por ahí no te lo permiten, pero se festejó igual con las chicas, fue algo que necesitaba un poco Boca también. Así que, nada, fueron como muchos logros colectivos dentro del club y estuvo muy bueno. Y, bueno, ahora, obviamente, está todo el parate este por el tema del virus, que es algo que al principio no lo pensábamos, como realmente le estamos dando la importancia ahora. Mucha gente que se ha ido de vacaciones o que no han respetado, en realidad, el tema de quedarse en casa, con tu familia, que podés asegurar que no están infectados, pero si salís es un riesgo, porque no, a lo mejor estuviste con gente infectada hace un par de días y no te diste cuenta, o simplemente tenés una tos, una fiebre o algo por el estilo y no sabés qué puede ser. Porque es algo que, nada, que puede ser muy tonto, pero después se empieza a complicar y, bueno, hay que justamente cumplir esta cuarentena que ahora creo que todos lo estamos haciendo. Así que, nada, un poco contar eso. Obviamente mandaron rutinas para hacer desde el club, para ponernos en forma, para no perder el ritmo cuando se vuelva a entrenar. Tenemos tiempo hasta el 31 de marzo, pero yo calculo que si todo sigue así, estaremos un tiempo más. Así que, nada, compartir un poco esto con ustedes, agradecer, obviamente, de nuevo al Cable por darme esta oportunidad también de expresarme, de nada, de contar, de contar un poco cómo está todo. Y, bueno, espero que se estén cuidando todos ahí en casa, que estemos unidos, porque esto también, la verdad, que une. Por ahí no nos damos cuenta de esos pequeños detalles estando en familia y que se puede aprender y compartir mucho más de lo que hacemos en el día a día normalmente. Así que, nada, espero que todos estén bien dentro de toda esta tragedia, que todos estén muy bien.